hola y bienvenidos a pokémon triángulo origen buenos chicos como estáis estoy diciendo pero chato como llegaste aquí sin uno metido ni aquí en el de abajo ni en el río pues creo que se me borró un capítulo cuando no se me borró hace una serie de fallos y en ese capítulo tuvimos a un cyndaquil que lo llamamos con un teddy ursa que después bla 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 no me curar en donde muy inocular de todo esto y en serio no me costó de arriba porque tenemos como con hoja mágica y hoja mágica y muy específico para el chico para la mente del viaje decidido ir y luego regresar lo que tenemos que hacer es traer un pokemon con ataque tipo fuego o sea vicenda que usa ascuas auri no puedo creer que dos entrenadores en un día hayan llegado hasta mi bien bueno si soy auri la líder de gimnasio de ciudad risco uso pokemon tipo planta los mejores del mundo y ellos serán los que te derrotarán ña 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 te derrotarán ña empezamos bien vamos a dar sognífero estoy echando los putos perros de afuera sognífero para atacar bien vamos a ponerle drenadoras vamos a atacarlo con lápiz o cepa no le quita mucho pero algo es algo y debería usar recuérdame la brucha que está dormido no pienso que se despertara justo ahorita no lo pienso no lo pienso no creo o tal vez si o tal vez si o tal vez si ascuas bien vamos a atacarlo vamos a atacar otra vez con sognífero es una puta poción bien 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 mal vamos a atacarlo con lápiz o cepa todo hasta que pueda hasta donde pueda bueno y debería haber venido nada nunca pensé que tenía nivel 16 tengo una idea y dice los pocos fallece de un puto sognífero sognífero bien 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 ahora lo que voy a hacer va a ser revivir me voy a estar jugando esta la vida sigue dormido bien vamos a darle otro sognífero perfecto 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 pokemon shindaquil 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 perfecto asquas efectivo crítico joder quien dijo que ya no era el puto amo me llega también bailes 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 en la edición voy a poner sacarme a ti y votar unas super poción drenar la caja en la caja fue de esto fuera mucho más fácil todo esto ya es con estrategia y tengo una super poción tengo 5 super poción con éste veis sigue dormido sognífero se despierte es puto ya tengo un tronco por favor no te despierte no te despierte bien 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 efectivo bien 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 o será yo sålar contar por su duel o Überend por qué mal qué mal qué mal qué están usted Se quemó, se quemó, el rey solar, nooo, puto, es un puto, es un puto, es un puto bailiff. Y bien, primer líder del gimnasio, no voy a leer esto, es un coñazo, Shadow, recibe la medalla. También, MO, corte, MT-22, rayo solar, también para... Bien, 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 no voy a hacer feo ninguna de las técnicas que me diste, bien. ¿Pero qué le pudo enseñar corte? Corte, corte, corte. ¡Hermanito! Que hermanita en japonés. Hola, hola, acabo de ganar mi primer concurso. Genial, yo acabo de ganar mi primera medalla. ¡Enhorabuena! Ahora no sé dónde tengo que ir. El segundo gimnasio es... Ay, me voy a acomodar esto, aquí, mucho mejor que eso que para mí. El segundo... ¡Ja, ja, ja! Sabía que te pasaría eso. Así que por precaución, compré esto. No entiendes. Toma, si será útil. Ah, mira, por fin, un puto mapa. ¿A qué me estará explicando todo eso de que es un mapa que se puede utilizar para saber hacia dónde tienes que ir? Un puto mapa. ¿Es como decirlo en eso? En poca palabra yo podría decir, puto mapa. Mapa, mapa, mapa. Así que voy a intentar... Mochila. No me había dado una MO. Una MT también, que era corte. Usé. Dime quién lo puede prender. Ah. ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No lo puede. Vamos a ver. ¿Por qué ataque? Polo veneno es un buen ataque. ¿Por qué lápigo sepa también sonífero igual? Entonces me quito lo que es... Drenadoras. Ok, drenadoras. Polo veneno es una buena combinación. Pero... Prefiero dejarme lo que es polo veneno. Y... Ve a ver, así. Ahora supongo que tendré que ir por aquí. Supongo. Voy a cambiar de Pokémon para ir peleando. Así que... Voy a poner a... Primero te voy a quitar el Lighting. Lighting. Item. No sé lo que me coño se diga. Te quito y voy a dar otra vez... Lo que es... Esto que es el... Y luego voy a cambiar esto. Y listo. Solamente vi una mezcla en confusión. Se pudo confundir. Ya quiero que evolucione este Pokémon. Ok, eso se hace. Yo tengo que averiguar mi escala. Soluciona cada uno. Esta roca parece frágil. Tal vez no será por aquí. Pokémon. Ya, el Pokémon. No es el mapa. Mapa. Ahí está. Pueblo Risco. Por aquí no he ido. No sé dónde tengo que ir. No tengo ni una puta idea de dónde tengo que ir. No. Me voy por abajo y otro camino. Pero no me deja. Parece frágil. Se puede romper como un Pokémon. Pero con un cual Pokémon. Voy a huir Y no sé si lo encuentro, lo voy a ir dejando por aquí Se me escucharon los perros por allá, por el fondo Es decir que una persona ya está llegando a mi casa, no sé qué Bueno, creo que lo iré dejando por aquí Porque si no se ponen, tengo que ir Ya voy a averiguarlo y todo lo demás Por aquí yo pienso que no Condición No Caña Estamos en Pueblo Riscos o Ciudad Riscos, no sé Tengo que ir hacia la... Por aquí ya pasé Lo más léjico es esto O sea, ¿con qué Pokémon se puede romper eso? Se puede romper con un Pokémon, ¿pero con cuál? ¿Pero con cuál Pokémon? ¿Qué Pokémon? Es la puta pregunta Huirá A lo mejor me estoy saltando algo o me estoy saltando algún saguini Quedó con tordudo Quedó con tordudo ¿Qué tío? No sé, ¿con qué se puede romper eso? Oído Esta roca parece frágil Quizá Pueda destruirse con algún Pokémon ¿Me estoy diciendo que no hay un Pokémon tipo roca? No hay un Pokémon Y no lo hice Bueno chicos, creo que lo dejamos por aquí Y no sé, tengo cosa Así que Si hacéis Like si ha gustado Suscribid y si me estáis Y hasta la próxima